Vemos al párroco de espaldas y ahí el cuadro, que es el objeto de todas las celebraciones durante el día de hoy. Ahí vemos, ahí es donde se va a instalar el cuadro una vez que esté abajo. Y ahí va a permanecer, ya les digo, hasta las seis y media. Este es el himno a la paloma de don Francisco Palazón. Este es el himno, reconoce que es la Virgen más popular. Este es el himno, reconoce que es la Virgen más popular. Los hijos te ofrecemos, que tus manos generosas, les prometo a la vez del cielo. Oh, Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad, ¡Oh, Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad! ¡Oh, Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad! Este es el himno, reconoce que es la Virgen más popular. ¡Oh, Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad! ¡Oh, Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad! Así que cuando acabe el himno imagino que empezará la bajada del tramo. Pues precisamente eso que dice el himno a la paloma, la virgen más popular es a la que se le rinde tributo ahora por parte del cuerpo de Bomber.